Saludos cordiales seguidores de mi canal GrecoLatinismoAustral, estamos otra vez en el Total War 3 Kingdoms, vamos otra vez a los 8 príncipes Voy a escoger otra vez un personaje, vamos a hablar un poco de él, vamos a introducir como tal Y si a ustedes les ha gustado mucho y comentan y quieren que yo desarrolle esta campaña, pues yo voy a hacerlo así Y si no, bueno, luego a desarrollar la que yo quiera, en caso de que no se concrete de esa manera Tenemos por acá a Sma Yong, el regente imperioso, ya en el capítulo anterior lo hicimos con este de acá que se llama Sma Yong Ahora vamos con Sma Yong, tiene un nombre distinto, dice regente imperioso, situación normal Sma Yong ha sido objeto de graves humillaciones a manos de los emperadores Yin Pero aún así ha logrado forjar un poderoso reducto entre el revuelo Bien, dice especialización del personaje, comandante, excelente a la hora de inspirar a las tropas, amigas pero débil cuerpo a cuerpo Se combina mejor con séquitos de caballería cuerpo a cuerpo Dice activa terror para el séquito propio, más 10 a la moral al atacar para toda la facción Solo si este personaje es primer ministro, heredero o líder de la facción Especialización de la facción, dice control, estilo de juego, gobierno centralizado Esto quiere decir, probablemente, que no vamos a contar mucho con los otros personajes administradores Sino que todo va a estar más, digamos, unido al poder central de Sma Yong Bien, el control aumenta el apoyo de los nobles y reduce la corrupción El líder de la facción y los éxitos militares generan control cada turno El control se pierde al asignar ministros y cometer errores militares Eliminar a la oposición de la corte genera control Vale, me imagino que puedo cargarme a los enemigos, ¿no? A los personajes Este personaje me está agradando bastante, como les había dicho Me siento identificado con caracteres así Dice, Sima Yong ha sido objeto de graves humillaciones Bueno, en fin, su padre Sima Yong estaba cualificado Que muchos pensaban que debía ser el heredero Como resultado, el emperador carcomido por la envidia lo exilió de la capital Desde entonces, Sima Yong se ha labrado una posición de relativo poder Y observa a Luo Yang con un deseo ardiente de corregir las injusticias del pasado También estamos bien posicionados en una zona hacia el norte Y vamos a comenzar sin más preámbulos Recuerdo un poco a Sao Sao en cuanto a las características del general como tal Pero con lo del terror, recuerdo un poco a Don Suo Para que quienes tengan todavía la referencia de lo anterior Esto ya lo vimos en el video anterior, así que vamos a ir pasando rápido Bien, vamos a comenzar de una La corte imperial es un caos, Sima Yong Y tus parientes reales luchan entre ellos Es posible Pero tú podrías traer la estabilidad y demostrar lo equivocados que estaban al subestimar tu fuerza Smashi amenaza tus fuerzas al noreste Quizás deberías empezar por él Posees fuertes conexiones comerciales y acceso a nuevas alianzas Es una posición ventajosa desde la que comenzar a crecer Hablas y actúas con autoridad, Sima Yong China necesita imperiosamente de tu liderazgo Ahora más que nunca Muy bien, entonces allí tenemos ya el desglose de la información Lo primero que tenemos que hacer, que es acabar con este Smashi Dice destruir a los traidores El emperador está asolado por todas partes Sima, Xion Pues los tuyos, avariciosos Y la emperatriz compiten por el control de su frágil trono Entre ellos hay pocos capaces de dirigir la dinastía Tú cuentas con este talento Sin embargo, si quieres ayudar al emperador Debes acabar con los canallas que marchan por tus tierras Cuanto hayas demostrado tu fuerza Podrás salvar la dinastía Smashi Muy bien Vamos a cerrar esto Vamos a ver que tenemos por aquí Sagacidad Formación en círculo Perdón En cuadrado Esto es para la infantería Y tenemos también a este que va a aumentar el instinto Vamos a colocar a este aquí Porque aquí no tenemos formaciones de infantería como tal Salvo a la barda pesada Bueno, tenemos unidades buenas Hay unidades buenas aquí Buenas, buenas A ver, pero esta es la autoridad Así que vamos a colocar este primero Por acá Bueno, un cerdo de barro Que aumenta la autoridad también de nuestro personaje A este de aquí le vamos a colocar Instructor militar Que va a activar la formación dispersa Y ninguna otra cosa Este se llama Wang Bao Bien Vamos entonces a atacar a este tío de aquí Marchamos a la guerra Vamos a iniciar batalla Dice Bueno, este es un hombre que tiene que demostrar cuánto vale Y entonces como ha sufrido humillaciones Ha sufrido perjuicio Entonces es obviamente muy vengativo Y es una fuerza a tomar en cuenta Bien, por aquí tenemos Estas tropas No sé si son élite Sí, son élite Claramente son élite Infantería pesada Muy bien entrenada y demás Milicias de arqueros Vale Tenemos milicia de arqueros normal, común y corriente Caballería de espadachines Estos son como los espadachines medios ¿No? Sí, es medio Y tenemos este Caballería de espadachines De Dao Ah, es lo mismo Vale O sea, la unidad de élite aquí es la infantería Tenemos a nuestro personaje aquí Vamos a ver Tiene un tocado curioso, ¿no? Se ve genial en todo caso Vamos a tomar una imagen aquí Es que está un poco raro el terreno Así que, a ver Vamos a ponernos en otra parte Aquí puede ser Y ponemos a los personajes delante Para poder enfocar todo Que se ve así bien Para la foto La foto es muy importante Para todo canal de YouTube Para todo video nuevo Es lo que atrae mucho a la gente Ahí está Muy bien Vamos entonces a preparar El avance Vamos a toda velocidad Tenemos numerosas tropas de arqueros Eso nos viene bien Tenemos habilidad de disparar Flechas incendiales Ojito con eso Amo la música de este juego Es tan épica Amo Total War Y amo Three Kingdoms Una maravilla todo Hace que uno se sienta En el mundo antiguo Que vea estas épocas Que fueron sin duda Mucho más interesantes Que las que nos ha tocado vivir ahora Bien Vamos a avanzar Con estas unidades En primera línea Que son las que van a llevarse Todas las hostias Y los arqueros Por supuesto Ya están empezando a abrir fuego Están abriendo fuego Contra nuestros personajes Vamos a ver No va a querer duelo Evidentemente Vamos a ver Es que no conviene No conviene De realmente entrar En combate Con esta unidad Vamos a entrar Con el otro Bien Vamos marchando Mandamos las unidades de elite También Formamos allí Perfecto Vamos a disparar fuego Sobre el enemigo Ojo con las tropas De caballería Vamos a formar un círculo Joder Cargamos contra la caballería Perfecto El círculo Lo vamos a quitar Muy bien Y cargamos Contra los espadachines Nuestro personaje Lo está haciendo muy bien Vamos a lanzar Sus habilidades especiales Y vemos la carga De caballería Contra el enemigo Ahí viene también Y están los proyectiles Cayendo por todas partes Los enemigos bañados en sangre Y proyectiles Concéntrense aquí Por favor Muy bien Ya lo estamos consiguiendo Avancemos también Con nuestros alabarderos Otros geniales alabarderos Allí viene Esta poderosa infantería Legado directo Del imperio Han El otrora poderoso Imperio Han Que se fragmentó En tres reinos Que luego fue Tomado en un golpe de estado Por el clan Esma Y que ahora Sus hijos Sus descendientes Del emperador Wu Están haciendo todo lo posible Por hacerse con el control Completo De China Tal y como había tenido Dicho emperador Vale Nos están encargando por acá No había despabilado Por estar pendiente De las fotos Cargamos aquí Muy bien Disparos normales Ya tenemos a esas tropas Aterrorizadas Aquí está el combate Entre los Los diversos espadachines Y la caballería Cargamos aquí El enemigo se retira Y por acá Hacemos el sándwich Han empezado De entrar también Las tropas De élite Con allí Y creo que solamente Quedaría Atrapar Al Este General Enemigo Vamos que Disparen los proyectiles Allí Conseguimos la victoria Porque el mandato Del cielo Está con los más fuertes Quienes van a ser Los más fuertes No lo sabemos Eso va a depender También de ustedes Que Que me digan Con quien quieren Que juegue Con quien Quieren que haga La campaña Bien Vamos a ver Conseguimos la victoria Obtenemos El control 9 de control Genial El control Es el Digamos El punto más importante Que necesita Este personaje Pero esto Como que se ha bugueado Vale Muy bien Si ya tenemos La victoria Pero aquí está Perfecto Me había asustado Un poco Se me quedaba Así como pegado Simaxi No Simaxi Vamos a hacer Que tal si lo Lo incluimos No Podría servir No sé si tiene Alguna habilidad En especial Este hombre Resistencia Cuerpo a cuerpo No dice Si tiene Disparo incendiario Es indeciso Es torpe Pero es leal Ah pero es que No podemos incorporarlo Lo tenemos que liberar O ejecutar Vamos a ejecutarlo Los que vamos a recutar Son los arrestos De soldados Que habían allí Destruye a los traidores Dice Más 500 Sintonía con el poder Completado Y nos viene el dilema Dice Que te ocupes De sus aliados cercanos Cuántos esfuerzos Dedicarás a tal efecto En la campaña De los ocho príncipes La decisión que tomes Influyen en tu posición Hacia uno de los cuatro De las cuatro opciones Lo que a su vez Puede afectar A los sucesos principales De la campaña Podemos reclutar Más fuerzas Estaremos en sintonía Con el espíritu Podemos invertir En infraestructuras Y estaríamos en sintonía Con la mente Podemos aplastar A la oposición Y estamos en sintonía Con el poder Que es la característica Fundamental De nuestro personaje Y podemos acumular Reservas Pero como este personaje Es así vengativo Es giracundo Es potente Vamos entonces A aplastar La oposición Y estamos en sintonía Con el poder Muy bien A ver Nos ha mandado Una nueva misión La emperatriz Dice Mostrar tu fuerza La emperatriz Parece encantada Con tu agresiva Determinación Si Ese es el espíritu No me cabe La menor duda De que saldrás Victorioso Tenemos que conquistar Granja ganadera Muy bien Nos va a dar 4000 de monedas Por eso Muy bien Es esto de aquí Atacamos Aparece como victoria decisiva No se si liberarlo Vamos a ver el mapa Va a ser en terreno abierto Si vamos a atacar Vamos a hacerlo Vamos a hacer la batalla Como tal No lo vamos a hacer En automático Bien En esta ocasión Quiero usar más A las tropas De infantería de élite Contra las infanterías De alabarda Normal que tienen ellos Que son milicia Y este Bueno Por supuesto Los arqueros Y la caballería Para el resto De funciones En el campo De batalla Bien Bien Veamos Veamos Vamos a iniciar batalla No he tenido suerte Con el clima Se ve así Grisáceo Todo Bueno Que se ve bien Fíjense El cielo amarillo Y no estoy haciendo referencia A los turbantes amarillos Ni mucho menos Sino que está el cielo amarillo Y tenemos estandartes amarillos Aquí Está genial Me está gustando mucho Este personaje De verdad Que sí Me está llamando mucho La atención Vale Vamos entonces A iniciar batalla Vamos a avanzar El enemigo parece Que va a avanzar También Enhorabuena Tenemos enemigos valientes Vale Vamos a atacar Con nuestras tropas De élite Han comenzado Ya los arqueros Enemigos A disparar Nosotros Lo vamos a hacer En breve Allí vienen Estos sucios Campesinos Como decía En el medieval Dos total No en el medieval Sí Medieval Dos total Correcto Vale Venimos a por Los arqueros Aquí hacemos Un sándwich No se lo esperan Sin duda Allá vienen Las dos caballerías Destrozamos Completamente La unidad De arqueros Enemigos Aquí está La carga De 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 Infantería Muy bien Vamos a ver Lanzamos La habilidad Especial El enemigo Entra en retirada Aquí Cargamos En la otra Dirección Vamos a Lanzar fuego Para allá Magnífico Creo que el enemigo Ya está destruido Sí Completamente destruido Curiosamente Nos incendió El bosque Bueno El árbol Que hay allí El seco Sí Bien Bueno Fue una victoria Completamos La misión Que se nos ha Encomendado Vale Perfecto Vamos por supuesto A hacer ejércitos Cada vez más grandes Y con esto Vamos a Estirpar El mal De nuestro territorio Vamos a mandar Por acá Un cordial Saludo A todos Mis seguidores En En Instagram Que se sumen Que entren al canal Ahora mismo Porque está Estoy estrenando Los videos Del nuevo DLC Del Total War Three Kingdoms Estoy grabando Ahora mismo Esto va a salir También en el segundo Video de todo esto Probablemente va a estar Listo hoy en la noche O mañana en la mañana Entonces para que Se sumen A la gran familia De greco Latinistas australes Bien No sé por qué Tarda esto No sé por qué Tarda esta pantalla Me parece sumamente Extraño Un poquito Está desesperante Ahí está Perfecto Vamos A sencillamente Ocupar el lugar Y nos dan Cuatro mil monedas Por eso Así que maravilloso Benhai Granja Ganadera Perfecto Vamos ahora A ver Por acá Destruidos Simashia Se me olvida Pronunciar correctamente Y podríamos entonces Ir mejorando estas cosas Tenemos problemas De orden público Aquí el orden público Como lo he dicho No pasa por el pueblo Sino que va directamente Ligado a La autoridad De los nobles Al apoyo de los nobles Entonces vamos a asignar A esta mujer Que tiene habilidad Para eso En esta posición Y a este Smashang Lo vamos a colocar Aquí con el tema Del comercio Y con eso Deberíamos entonces También mejorar Un poco todo esto Tenemos oficina Registro de tierras Vamos a colocar Ahora Veo un poco más Simplificado Esto aquí Ah vale Perfecto Ya entiendo Talleres privados Campamento agrario De refugiados A ver Oficina de vigilancia De tierras Vale Talleres estatales Talleres para apoyo Al gobierno Si vamos con apoyo Al gobierno Que nos va a dar Más 25% De comida Que es beneficioso Y creo que incluso Podríamos hasta reclutar Más tropas Y más gente Vamos a reclutar Ahora mismo Infantería De este tipo Infantería Con lanza Tenemos una fuerza Importante Y lo vamos a ir Dejando por acá Van 21 minutos De grabación Está bastante bien Porque introducimos Al personaje Me parece interesante Y así yo voy a poder Seguir grabando Hoy Para ir subiendo Estas cosas Cuanto antes Para entonces Abarcar completamente A todos los príncipes Y luego decidir Por cual voy a Decantarme Para hacer entonces Esa gran campaña Que los dioses Estén con todos ustedes Y que el mandato Del cielo les guarde Nos seguiremos viendo Adiós